No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco ya poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida El día de la vespevida De esta playa de mi vida Te hice una promesa El volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y ya verás que este loco ya poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu vida, tu vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco ya poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu vida, tu vida Tu vida